¡Lista! 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 ¡Oh my god! Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en un nuevo video y hoy venimos con un reto super chulo que es el de los penaltis resbaladizos Mira que chulada ¡Oh! ¿Qué me dices? Voy a echarle agua a la lona ¿Agua? Con un montón de jabón y tenemos que intentar meter tres penaltis o penales, depende del país, cada uno Pero no moriré, ¿no? No, ¿cómo te vas a morir? He puesto la lona para que nos podamos resbalar y nos podamos pegar los tortazos y sea un poco más gracioso Yo ya vengo con la equipación de fútbol que no es de fútbol, pero bueno Una equipación normal y corriente y a ver qué pasa ¿Estás preparado? Nací preparado No sé por qué yo tenía ese pensamiento Voy a mojar la manguera Lo voy a mojar, ¿vale? Adiós ¡Dididididididididi! ¡¡Soy lleando loló! ¿Qué se siente al hacer piso? Madre mía Me siento un hombre Me siento un pie y así es un piquito Kraftura, por favor de Paty haciendo pis Una cosa muy importante Y es que solamente se valen calcetines No se puede estar calzado Hay que estar descalzo Descalza todo con calcetines Pero no puedes estar con calzado puesto Voy a por jabón ¿Pero para bañarme o para...? Para unas patas La fresa Madre mía Nos vamos a pegar unas leches bien guapas Aquí creo yo, ¿eh? Penalti resbaladizo Tras tú, chaval ¿Se puede decir que cuando terminemos de grabar Estaremos limpios? Pues sí Nos hemos dado una buena ducha Bueno, una ducha o un buen baño Resbaladizo Ahora lo que vamos a hacer Es poner los calcitos ahí, ¿vale? Y vamos a enjabonarlo todo ¿Me ayude? Hombre, claro Esto resbala, ¿eh? ¿Resbala, ya, o qué? Esto resbala, tía Mira, abajo te vi dos pies, ¿eh? Aquí está, está saliendo un favorcito ya, ¿eh? ¿Te gustan mis cabones? Tengo tres intentos Tengo que intentar marcar los tres Después de tirar esos tres tiros Tiene que tirar él otros tres tiros Y tiramos tiros Todos los tiros ¿Tiros? ¿Tiros? Me cago en él Para allá, hombre Y otra cosa muy importante Y es que el que pierda Se va a la piscina No digo nada y lo digo todo Pero antes de empezar con los penaltis Quiero dejaros una aplicación muy chula Que se llama OneFootball La voy a dejar aquí de vídeo ahora Puesto Pues ahora mismo vamos a ver El equipo que estoy siguiendo Que es el Barça, ¿vale? Nos podemos enterrar de todas las noticias Del equipo favorito Obviamente el mío es el del Barça Muchos ya lo sabréis Pero no es solamente de ellos O sea, podemos seguir noticias en general Podemos seguir noticias en específico De jugadores Podemos seguir noticias en específico De equipos O sea, podemos ver Todas las cositas Podemos ver los partidos Que hay pendientes Aquí tenemos para el sábado 22 de julio Que será el próximo partido Que juguemos el Barça Contra la Juventus Podemos ver todos los resultados Aparte nos van saltando notificaciones De todo lo que vaya pasando En el partido Y ya podéis ver Que también hay un apartado En el que se pueden añadir Organizar y acceder a los equipos Competiciones, jugadores Que nos interesen, ¿vale? O sea, aquí tenemos En reducida La parte que más nos gusta Podemos reducirlo todo A no verlo todo en global Sino al equipo favorito Y entrar de todos los detalles Os dejo los delantes Por la descripción Para que lo podáis descargar Y estar atentos a todo Así que vamos a empezar ahora ¿Vamos ya? Ya, vamos allá Vamos, portero Estoy muy cerca Y creo que Voy a meterte gol, ¿eh? No sé por qué ¿Verdad? Que te voy a meter gol Aunque esto va un poquito Un poquito ¡Oh! Vale, vale Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¡Oh! ¡Casi! Me toca el tercero Creo que por arriba no vale Cuidado, cuidado Por arriba no vale Así que Voy a tener que quedarlo por abajo Porque seguro que por abajo No te vas a agachar ¿Verdad que no? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un segundo gol! ¿Lista? ¡Lista! ¡Vamos! ¡Mira con mi cara! ¡Las fallaron! Son los calcetines Son los calcetines Claro, ahora tengo calcetines así Es que resbala, ¿eh? ¡Mira va! Está el agua caliente ya, ¿sabes? Sí, quema, quema El agua quema ya El agua quema El agua es lava El agua es lava Venga, que lo metes ¡Chale! ¡Mira que lo me pongo! ¡Mira que lo me pongo! ¡Esto resbala, eh! Aparte de que resbala Hace cupas Has metido uno Uno más y quedamos empate ¿Con qué uno más? Pues lo voy a meter por el mismo sitio, eh Que lo sepas, eh Vale, vale ¿Vas por el mismo sitio, eh? ¿Vas por el mismo sitio, eh? ¿Vas por el mismo sitio, eh? ¡Oh! ¡Qué humillante, por favor! ¡Qué humillante! ¡Oh! Espérate que me caigo Madre mía ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Quedamos empatitas! ¡Uh! ¡Eh, eh! Vale, vale, vale Pues... Como vamos empates Voy a dejar que des otro tiro tú Y otro tiro yo Y el que meta al gano Cuando digas ¡Lista! 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 ¡Respavélo! ¡Oh! ¡My God! Es que por ahí es por donde Te resbalan Y de hecho Madre mía ¡Sí, me parto la hice! ¡Ruiz, dos y tres! ¡Ruiz, dos y tres! ¡No, tres! ¡No, tres! Ahora tengo que tirar yo Y si meto el papel nuevo Y si no meto Pues ganas tú Así que me tocaría la piscina Y pararte un pen a la piscina ¿Vale? ¡Preparados! ¡Listo! ¡Oh! ¡Me ha chotado con el pie! Yo pensaba que ibas a abrir las piernas ¡Qué pato! Bueno, ha ganado Creo que Me toca ir al agua ¿En serio lo estás acudiendo? ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Fue... ¡Hostia! ¿Frio o caliente? ¡La bebe! ¡La bebe! ¿Qué significa? ¿Frio o caliente? ¡Corta! ¿Qué corte? Vale, paro Ah, vale, vale Así vale Como castigo vale, ¿no? ¡Entera, entera, entera! Vale Vale Así vale Ahí, ahí, ahí Ya está La verdad es que el castigo ha sido ganar ¿Sabes? O sea ¡Madre mía, chaval! ¡No me pese con el calor que hace! ¿A cuántos grados se acaba? Ya te vale Ya te vale A 40 grados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, martínate! ¿Te apetece meterte en el agua? Eh, no La piscina es solo para perdedores ahora mismo Solo para perdedores Es que yo he ganado, ¿sabes? Tú has perdido Con lo cual eres una perdedora O sea, has perdido Yo he ganado ¿Vale? O sea, yo he sido el ganador Y el que se tiene que meter en la piscina Son los perdedores Pero tú estás pasando calor Con lo cual tú eres una perdedora Estoy frisquita Estoy frisquita, ¿vale? Muy bueno Y ahorita Yo creo que vamos a dejar aquí El vídeo de los penales resbaladitos O penaltis resbaladitos Depende de cómo lo digáis en vuestro país Porque en España sí dice penaltis Pero por Sudamérica sí dice penal, ¿no? Ni idea Penal es algo que sea de la cárcel, ¿no? Vale Dejadme tranquilo a mí solo Aquí me voy de la vida Me voy de la vida, Dios Vos le he dicho Si queréis una segunda parte A ver si somos capaces de llegar a qué reto ¿Cuántos likes? 100.000 likes 100.000 likes Para una segunda parte de penales resbaladitos Pero esta vez sin ropa ya En pelotas Sin ropa, desnuda Madre mía 100.000 likes No Pero ¿Cómo vamos sin censura? Intentaremos hacerlo cuatro personas, ¿vale? ¿Cuatro personas desnudas? Sí, cuatro personas Desnudas, no Obviamente, como el bañador Ah, vale Cuatro personas ahí En bañador Porque hace muchísimo calor Y de verdad que con ropa estaba ya Asfixiada Así que si llegamos a 100.000 likes Cuatro personas Tenéis todas mis redes sociales En la cajita de descripción Facebook, Twitter, Instagram Podéis seguirme por todas ellas Porque subo fotos Bastante gilipollas Así que diablitos Nada más que deciros Simplemente que tenéis el canal de máquina En la descripción Y que si os ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Y si nos ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Chao, chao No mojo el pelo Unicorn Zombie Apocalypse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!